Bueno, aprovechamos que estamos con un señor, ¿qué me va a decir su nombre? Guillermo Córdoba. Ajá, y sos oriundo de... De Quilmes, ahora estamos ya instalados, hace un poquito en Pelegrín. Bueno, y ¿cuál es la labor que van a realizar ustedes? Nosotros tenemos una empresa metalúrgica, un taller metalmecánico. Claro, y ¿qué producen? ¿Estampados de...? No, no, nosotros construimos, por ejemplo, cañerías, plantas, recipientes sometidos a presión, estructuras. Ajá, es un rubro. Bueno, podemos hacer tanto trabajo en nuestro taller como en obra, en planta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hasta el montaje de plantas completas. Ajá, y ¿cómo ha recibido, bueno, la llegada acá a Pelegrín y cómo lo tratan? No, excelente, bien, muy contento, ya instalado con la familia, inclusive. Ah, muy bueno, por lo menos el clima. Estamos muy contentos. Sí, sí, es otro mundo, ¿no? Sí, pero aparte que no han recibido muy bien, calidad de vida y la proyección de trabajo es buena. Sí, sí, porque... Bueno, en la zona, bueno, ya hemos logrado varios clientes nuevos, estamos con varios proyectos dando vuelta, trabajo en curso, así que, bueno, eso es importante. Bueno, le auguro suerte y a seguir trabajando, porque esto, la suerte acompaña si hay trabajo. No, obviamente, que tiene que ser así. Así, bueno, y bueno, hasta el día y, bueno, felicitaciones. Igualmente, gracias, hasta luego. Hasta luego.